Bueno, intentemos, intento número 3, de compartir pantalla. ¿Viste mis fotos al menos antes, o no? La foto de la ballena azul, sí, pero solo una foto. ¡Ya puedo ver! ¡Ya puedo ver la pantalla! Fantástico. Entonces, otra vez, esos son los tiburones. Me encanta, es hermoso. Tiburones ballenas, digamos, se dice, ¿no? Tiburones ballenas. Ok, vamos a intentar. Estoy acá, muy mecha. Wail sharks, necesito encontrarlos. No, no. No, adóndes. ¿Ves? Ajá. Eso es... Islamosqueros. Yo como un poco afuera. I've heard your... Snorkelian. Entonces, necesito buscar un poco. Y todo es como muy turístico. O sea... Eh... Dejaron en un lugar. O sea, ok, vamos a ir conmigo. O sea, todos necesitan ir con él. No hacen nada. Necesitan bucear o snorkeliar con tu vestido. Sí. Eso también hizo muy difícil nadar. Que tú tienes... Dejaron en un lugar. Dejaron en un lugar. ¿Y tú quieres borrar? Aranjas. Ah. ¿Entiendes? ¿Tienes? Sí. La ropa es más pesada. ¿Sí? No. O sea, un huest que tú estás usando en el agua para no morir. Para flotar. Que es un hu... Ah, un flotador. Sí. Entonces necesitábamos nadar con esos después los tiburones. Es muy difícil. Claro, claro. Porque no te permite sumergirte. Ok, todos esos videos son del... Ah, ahora sí estás en el agua. Ah, sí. Pero es antes. Es antes. No. Esos... Todavía no he editado. Claro, claro. Es que editar es un gran trabajo. Ay, ahí está. Ahí está. Viene... Entre... Contra él, ¿no? Viene hacia ti. Ay... Viene hacia ti. Va a comerte. Ay, no. Está muy cerca. Oh. Qué impresionante. Me encanta. Viene hacia ti. Qué linda. Pero qué miedo. Eh. Gracias. Es un piel tan hermosa. Un poquito. Parece diseñador. Bien diseñador. Del tiburón ballena. Sí, son grandes. Eso fue la experiencia. Eso no. Ok. ¿Qué tan grande? Más grande que tú? Sí, son tres, cuatro metros quizás. No sé. Son muy, muy, muy grandes. Pero no, no puedes ver aquí. No. Es difícil ver. Hay una persona, pero tú ves... No, no puedes ver la persona, sí, no. Ah, sí. Ahí en un segundo se acerca la persona. Pero ellos son muy cerca, entonces afecta a él como una función. Ellos también tienen una cámara, ¿no? Sí. O sea, afecta el tamaño, la perspectiva de las dos cosas. Sí, 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 sí. Pero, sí. Pero, igual, está increíble. ¿No tenías miedo de estar tan cerca de ella? No. Pero no era yo todavía que tuve este video. O sea, tú no grabaste este video? Sí. Es mi cámara, pero no es yo. Ah, no eres tú. No, te dije ya que yo necesitaba dar mi cámara al instructor que grabé la última vez. Ah, ok. Entonces, estas imágenes las grabó el instructor. Sí, para mí, exacto. No había entendido. Sí, 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 sí. Wow. Qué increíble. Sí, porque tú no pudiste sumergirte la tercera vez porque ya estabas muy cansado y porque habías tragado agua. Sí, yo ya había hecho dos. Dos intentos. Fue muy agotador con... Con el flotador, con el cosmo. Sí, no estoy acostumbrado tampoco, ¿no? Pero sí, pues ya lo hice una semana antes. Eso es totalmente diferente porque es tranquilo. O sea, no necesito estresar. Claro. Puedes flotar con tu vestido. Esas cosas. No necesitas estresar con el flotador. Claro. Entonces, tú pagaste todo este dinero por hacer dos inmersiones en el agua sin poder ver al tiburón ballena. Yo vi la primera vez, pero muy rápido. Yo fui en el agua, yo vi, pasaba, ¿no? Entonces, yo vi en el agua, pero era unos segundos. No podía nadar con ella. Claro, claro. Pero, ¿pagaste porque un hombre capturara unas imágenes increíbles del tiburón ballena? Los he visto, al menos, he estado cerca. Entonces, es mejor que nadar, incluso si no estoy muy contento. Es mejor que nada. Pero sí, es que es muy incómodo nadar con flotador. Porque el flotador te va a empujar hacia arriba y tú quieres ir hacia abajo. Sí, fue muy difícil nadar con los... Es porque los reglas dicen que, ah, oye, solamente dos inmersiones para cuidar de los tiburones. Pero eso es una mierda, ¿no? Es como, no importa nada de los tiburones. Porque si fuera importante, no hubiera estado allí. Como por nada, ¿no? Porque es mucho estrés. Como 30 barcos nadando todas las personas, nadando todo el tiempo, constantemente. No es por los tiburones. No, no es por los tiburones. Es porque hay demasiada gente. Exacto. Sí, ese es el negocio. Sí. Y es un buen negocio. Claro, es mucho dinero, es mucho dinero. Bueno, todo es desafortunadamente muy costoso aquí. Pero eso es probablemente lo más costoso. Claro, y es que también Cancún es un lugar muy turístico. Entonces, pues, las personas en este lugar de México saben que hay muchos turistas de muchos países. Entonces, aprovechan para cobrarles más. Sí. Sí, o sea, pero es un poco triste porque es... Yo no quiero pagar por los tours. O sea, unas quizás está bien, pero es demasiado... No es raro que sea valga la pena, en mi opinión. Todos los tours son muy costosos. Incluso si es ir a un cenote, es como es ridículo. ¿Cuánto cuesta un tour para ir a un cenote? Creo que el cenote fue uno de los más baratos. Fue como 30 dólares para ir a dos cenotes. Pero hay un costo que no está incluido también. La entrada, que creo que es 10 por un cenote, 10 dólares. Entonces, quizás es más 50 solamente para ir por unas horas. Y no es... O sea, el costo por ellos es el carro, la gasolina. Claro, sí, es un muy buen negocio. Entonces, tú puedes ahorrar mucho dinero si vas en tu propio transporte y solamente pagas los 10 dólares de la entrada. Sí, es mejor, definitivamente. ¿Y tú le tienes miedo a las profundidades? ¿O no? No, no creo que yo bucearía si yo tendría eso. He estado como... No sé, más o menos 40 metros abajo del mar. Como lo máximo, creo. ¡Wow! Yo creo que yo le tengo más miedo a la profundidad que a las alturas. Yo puedo soportar las alturas sin miedo, pero le tengo mucho miedo a la profundidad. Porque hay muchas criaturas en la profundidad que pueden comerme. En cambio, en el cielo, un pájaro no va a comerme. Entonces, sí, me da un poco de miedo. Y además, el mar es como otro mundo, otro universo. Es impresionante. Con agua, en general, es más que tú no... Frecuentemente no puedes ver que está abajo, ¿no? Es como hay... Es oscuro, no tienes la vista de las cosas. Y si algo te toca, es como... Es como... ¡Qué bien! Sí, no es cómodo. No es cómodo. Entonces, la chica con la que fuiste también es muy valiente. ¿Qué chica? La chica con la que fuiste. ¿No dijiste que conseguiste una chica? No, no. No he ido ya. Ya dije que voy a ir con una chica aún. Pero la actividad de los tiburones fue solo. Sí. Ok, ok. ¿Por qué también se necesita ser muy valiente para nadar con tiburones? Sí, pero no es tiburones. Es más... Ok, se llama tiburones, pero... ¿No son peligrosos? No, exacto. No son carnívoros. Es más... Un grande peche. Que no es un tiburón, supongo. Ok. Ok. Guau. Pero... Me alegra mucho por ti que hayas vivido esta experiencia. Aunque quizás no los viste cerca, pero tuviste la oportunidad de estar más cerca de lo que un humano normal estaría de algo así. Entonces, me alegra mucho por ti, Pontus. Y sobre todo por las actividades que tienes este fin de semana. También me parecen súper emocionantes. Entonces, decidiste viajar por tu propia cuenta. ¿En qué? En taxi, en Uber, en rentar un carro, en bus. ¿En qué vas a viajar? ¿Cuándo? En latín. Ah, ok. No tengo un plan ya. O sea, ella me dijo que no tiene un carro, pero un moto. Como un scooter, creo. Entonces, quizás vamos a ir con este. O ella como puede alquilar o como usar el carro de una de su familia. O sea, no hemos hecho un plan ya. Pero depende de la distancia también. Entonces, no sé. No sé ya. Y alquilar carros en México es muy caro también. Bueno, en Cangón. No sé si es tan caro o no, pero no tengo confianza en la policía. ¿Por qué? Porque no son honestos. O sea, pueden hacer fraudes contigo porque tú eres un turista. Sí, es verdad. Es verdad. Yo tampoco confiaría en la policía. No. Entonces, ¿prefieres utilizar otro tipo de transporte, no rentar un carro? Sí. No quiero usar caros aquí. Sí, es verdad. Desafortunadamente, muchas personas se aprovechan de los turistas. Y no me parece justo porque el turista está ayudando a la economía local. Entonces, ya es suficiente con lo que está haciendo. No es necesario robarlo. No me parece algo justo. Pero, ¿tú sientes que por ser turista, además de recibir precios más caros, recibes algún otro tipo de prejuicio? O discriminación, ¿o no? Sí, los turistas. Sí, los turistas. En general, en la sociedad. Sí, como turista. ¿Recibes discriminación de parte de los locales o no? No, no sé. Yo sé, eso es común en otras países. En Asia, por ejemplo. En Tailandia lo hacen mucho. O sea, hay un precio y cuando tú llegas después de una... ¿Cómo se dice? ¿Comida cajera o como...? ¿De un cajero automático? No, comida callera. Ah, comida callejera. ¿Callejera? ¿Callejera? Sí, callejera. Callejera. Que es posible que te cobran más. Después hay dos diferentes precios. Sí, precio turista, precio local. Ah, sí. Esas cosas pasan. Pero solo eso. No sé. No he pensado en eso. Ok, ok, entiendo. Pero la oportunidad de conversar con otros es fácil. No recibes un tipo de rechazo por ser turista o extranjero. Sí, es fácil hablar con otras personas. Sí, o sea, las personas locales. Son amables. Sí, sí son amables contigo. Sí, sí, en general, sí. Ok, ok. ¿Eso en Latinoamérica o en todos los lugares donde has viajado? Sí, creo que en general las personas son amables en Latinoamérica. Ok, bueno, entonces te roban, pero son amables. ¿Me roban? Sí, o sea, te roban porque te cobran un poco más de lo normal, pero son muy amables. Sí, como las personalidades, no sé, muy amables, quizás un poco extrajado, pero en el final son amables las personas, más que mi cultura, creo, más abiertas, sí. Más abiertas. Ok, ¿por qué lo dices? ¿Qué diferencias puedes encontrar entre la cultura de Latinoamérica y Suecia? ¿Qué dije ya? Más abiertas. Más extrovertidas, sí? No, 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 no sé si es extrovertidas, es más que, sí, supongo que eso es el significado de alguna manera. Ok. Es más, más, sí, en sé si, por ejemplo, creo que somos más cerrados como personas, y es más difícil tener amigos, por ejemplo. Ok, entiendo, sí, aquí sí es muy fácil hacer amigos, solo tienes que ir a un bar y ya puedes conversar con alguien y practicar tu español. Sí, sí, los bares están abiertos, sí. ¿Están cerrados ahora en México? No, pero son encerrados más temprano, es once ahora, ¿no? Bueno, entonces pensé que yo podía tener esta experiencia como con una vida nocturna. No, no es que yo quiero hacer eso todos los días, pero aún no he experimentado esto en seis meses, ¿no? No, claro, por la pandemia. Bueno, en este momento en Colombia, curiosamente, a diferencia de cuando tú estabas, tenemos más, menos restricciones, más libertades. Pero no estoy segura si será por mucho tiempo, porque, pues, muchos países en Latinoamérica, todavía Colombia no, pero están empezando a tener restricciones, más restricciones. Entonces, creo que en unos meses también, nosotros, pero Colombia tiene también restricciones. En Medellín, esta zona, yo vi ayer, creo que es como ley seca, después dos, ¿no? Es como doce hasta las cinco. Eso pasó también cuando yo estuve allí, pero el gobierno cambió todo el tiempo. Eso fue el problema, yo nunca sabía qué pasaría allí. Eso fue muy difícil planear tu vida. Y fue muy claro que el gobierno no sabe nada que hacer, ¿no? Es como totalmente sin un plan. Sin un plan, realmente eso fue como muy frustrante. Entonces, unos días había de la doce, o unas veces, pero frecuentemente era como diez, ocho, o totalmente encerrado. Eso fue probablemente dos meses de mi tiempo en Colombia, ¿no? Dos meses y media. Es como, yo vi un artículo que dijo que ahora tratamos de encontrar un, como un, ¿cómo se llama? Un medio camino, como halfway, como... Una, sí, un medio camino. Como algo que es entre los dos, hace que los bares puedan estar abiertos y esas cosas. Y por eso dijo que... Sí, como... Sí, como llegar a una conciliación entre el gobierno y las personas, entre un intermedio entre esas dos decisiones. Sí, por eso yo vi que era a las doce, a las cinco, ley seca y cerrada. ¡Guau! Pues sí, definitivamente es frustrante. De hecho, en este momento, otro problema que está pasando es que no hay suficientes vacunas en Colombia. Entonces, hubo jornadas de vacunaciones y muchas personas tienen su primera dosis, pero no hay segundas dosis. Sí. Entonces, muchas personas necesitan recibir su vacuna porque es el tiempo de recibir su vacuna y no hay. Tienen que esperar. Entonces, eso es falta de organización. Sí, claro. O sea, y COVID no va a desaparecer probablemente. Vamos a ver. Es como una influencia, más o menos, que es un otro tipo, pero como va a ser en nuestras vidas. Entonces, es mejor encontrar una manera sin destruir la vida de las personas y sus trabajos. Es como... Para mí es totalmente ridículo como hemos hecho. No es que, ok, hay personas que han sufrido y esas cosas, han muerto, pero sí, aún hay demasiado que han sufrido de otra manera, como perdiendo sus trabajos. Y no podían trabajar porque está cerrado. Es como... Y problemas en violencia en las casas, de depresión, como suicidio, ¿cómo se dice? Cuando tú mataste. Suicidios. Suicidios. Eso más. No hemos hablado suficiente de esos efectos, en mi opinión. Sí, es verdad. La pandemia no solamente trajo consecuencias en la salud física de las personas, sino también en la salud mental. Muchas personas se vieron afectadas por el encierro, por la falta de empleo, por la mala economía, por ver a tanta gente muriendo, por escuchar tantas malas noticias. Sí, y algo es como mal en general, esta como obsesión de contar los casos. ¿Qué función tiene eso? O sea, cada día. Ahora tengo 500.000. Hoy 500.000 y 50.000. No hay una función de eso. Es solamente para como enviar el miedo de la gente, ¿no? Piénsate si vamos a hacer eso con todas las diferentes enfermedades o cosas en la sociedad. Es como, ah, hoy, esta semana, 500.000 han muerido en los accidentes, en el tráfico, en el mundo. Ok. ¿Qué voy a hacer con esta estatística? Nada. Preocuparme. Sí, exacto, exacto. Sí, de hecho, leí que en el 2020, la mayoría de personas en el mundo no murieron por causa del coronavirus. Murieron por causa de enfermedades cardiovasculares. Sí. Y a esto no vemos anuncios en las noticias. No, no. Tantas personas han muerto esta semana por esta razón. Y es una problemática mundial, que es casi como una pandemia. Entonces, a esto no le prestan suficiente atención. Es verdad, el exceso de malas noticias nos perjudica. Por eso hay que tener equilibrio a la hora de estar enterado de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, sí, es totalmente. Sí, estoy mirando como el diagramma de Colombia, ¿no? Es también interesante. ¿Quién, si va a funcionar? Sí. O sea, eso fue el punto cuando era muy serio, como en noviembre, ¿no? Había 23.000. Pero si tú ves, si tú haces un zoom out, o sea, desde el comienzo, es solamente pequeñas entre, ¿no? O sea, eso es normal, cambia, cambia. Pero no es nada extremo. Pero sí, hubo un pico muy alto en noviembre. Sí, pero desde eso han sido muy similares de todo el tiempo. Y todavía esas extremas cosas. El promedio de los siete días es como 400. Sí. 500. Es nada. Es nada. Sí, no es nada. Y hay otras razones por las que las personas mueren en el mundo. Otro tipo de enfermedad. Muchas personas mueren de hambre también. Entonces, deberíamos prestarle también atención a este tipo de cosas. Sí, sí. Sí, de hecho, en el tiempo en el que Colombia estuvo en cuarentena, muchas personas decían eso. O nos morimos de coronavirus o nos morimos de hambre. Entonces, tenían que salir a trabajar, exponerse al virus, pero no tenían otra opción. No, no, o sea, estamos como tratando este virus que no tiene un riesgo de un presente morir. Más como si fueran 99% de morir, ¿no? Eso es el problema. Porque tú puedes pensar en lo mismo de todas las cosas que existen en la sociedad. Ok. Porque hay un riesgo con los carros. Ah, no puedo ir con un carro porque hay esos accidentes. No puedo ir a la calle porque puedo tener una piedra en mi cabeza. Sí, por ejemplo, en Cúcuta, en mi ciudad, el otro día se le dio una noticia que decía que se considera una de las ciudades más peligrosas de Colombia. Entonces, tenemos mucha delincuencia aquí, pero no por eso no voy a salir a la calle. Exacto. Entonces, sí, hay que asumir riesgos porque si no estaríamos todo el tiempo en casa y eso tampoco es bueno para nuestra salud física y mental. No, exacto. Pero las personas que quieren, para mí está bien. Tú lo haces, pero déjame vivir mi vida y hacer mi trabajo. Ir a los barros si yo quiero. O sea, es mi vida, ¿no? O sea, no te afecta, no te afecta. Si tú tienes miedo, está bien estar en tu casa. Eso es mi opinión. ¿Pero tú usas mascarilla, Pontus? Sí, estoy usando porque necesito. Si no, no lo usaría, probablemente. O sea, en Suecia ninguno está usando. ¿Ah, no? Sí, exacto. Entonces, es un poco difícil decir. Obviamente no creo que las mascarillas lo hacen peor, pero creo que el efecto es probablemente muy pequeño. Pero si logra algún efecto, si la usamos correctamente. Porque es que si tú vas a tocar tu mascarilla con tus manos y luego vas a llevar tus manos a tus ojos o a tu nariz, pues no cumple ninguna función. Sí, pero ese es el problema. Las personas lo hacen sin pensar, ¿no? Yo lo hago todo el tiempo. Y para mí, yo creo que mi mascarilla es más peligrosa que sin. Porque estoy en el gimnasio tocando las cosas y después necesito como cambiar mi mascarilla porque se mueve todo el tiempo. Entonces, al fin, yo me toca más en mi cabeza todo el tiempo porque esa mascarilla es estúpida, ¿no? Pero si algo es la ley, ok, voy a hacerlo. O sea, porque todas las personas lo hacen. Ok, o sea, no creo que es la ley en la calle aquí, pero es que... En los lugares cerrados. Pero, o sea, es asumido que tú lo haces, ¿no? Más o menos. Es en la cultura que tú deberías hacerlo, ¿no? No es una ley, es un deber. Sí, exacto. Y por eso voy a hacerlo, ¿no? Para no molestar a otras personas. Sí. Incluso si no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no es mi país tampoco, ¿no? Pues sí. Sí, hay que seguir las instrucciones locales. Porque eres turista. Pero sí, qué complicado. La verdad es que tú lo que dices es cierto. Vamos a vivir con coronavirus por muchos años. Entonces tendremos que adaptarnos a vivir con él. Sí, es como vivimos con la influenza, ¿no? Vienen todos los años, ¿no? Nunca estoy pensando en la influenza. O como que yo puedo como ser enfermado de la influenza, ¿no? Pero si crees que es necesario recibir la vacuna. Si yo creo que es necesario, no. No por la mayoría de las personas. Creo que personas débiles o como muy viejas o como tienen como otras enfermedades, sí. Es bueno. En mi opinión, las vacunas deberían ser por ellos. La otra parte de la población no deberían ser vacunadas. En mi opinión. Es difícil saber, pero hay también como doctores que dicen un resultado que estamos como vacunados a toda la población. Es que vienen estas variantes. Porque es el virus, manera de cambiar, de sobrevivir. Porque tú estás vacunado, ¿no? Son las personas que dicen eso. Y tú puedes notar también hay lugares donde hay muchas personas que son vacunadas. Pero los casos están como creciendo otra vez. Porque no funciona bueno con nuevas variantes como Delta, por ejemplo. Entonces, es posible que hagamos peor. ¿No? Pueden funcionar en el momento para evacuar los casos. Pero el virus puede como regresar en nuevas formas. Sí, es verdad. Aunque yo ya me vacuné. Porque sí tengo un poco de miedo. Ajá. Entonces, pues quiero estar cierto por ciento protegida. No totalmente, pero sí confío en los científicos desarrolladores de la vacuna. Y sé que me va a ayudar un poco. Entonces, sí la utilizo. Pero sí no me obsesiono con no salir o no continuar la vida. Porque la vida tiene que seguir. Ajá. Exacto. Sí. Pero bueno, en especial para ti quien es turista, necesitas disfrutar de todo lo que tiene México para ofrecerte. Ajá. 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 Agotador, o sea, por personas que viven aquí. Es como el turismo. Es como, ah, es un turista, es como solamente aquí por unas semanas. Hay muchas mujeres que no quieren conocer turistas, ¿no? Porque no es algo serio, es por corto tiempo. Es interesante. Sí, o sea, quieren solamente personas que viven aquí, por ejemplo. Entonces, a veces más lugares más turísticos no son mejores, a veces. Creo que aquí sería fácil, es como una vida nocturna. Si yo estuve en los barros, podría conocer la gente, sería algo completamente diferente. Porque esa es la manera de encontrar personas similares con quienes quieren vivir y disfrutar un poco. Divertirse, sí. Pero es muy difícil cuando cierran a las once. Entonces, eso es... Claro, entonces por eso tú me dijiste que ha sido difícil encontrar una compañía. Exacto. Ok, entonces, ¿cómo encontraste la que vas a tener el fin de semana? Eso fue en una de las aplicaciones. Entonces, creo que se llama Bumble, que no es... O sea, encontré esto en Puebla, pero no tuve tiempo como salir con alguien allí. Pero... No, sí, encontré una persona aquí, a través de Bumble. Pero no, no era muy interesante estar con ella. Entonces, voy a probar otra vez. Ok, ok. Espero que te vaya bien con esta chica. ¿Y qué pasó con tu amiga de Colombia? ¿No iba a ir a México? No, me parece que no. Ella quería ir cuando yo estuve en Puebla. Pero al fin no lo hice porque su madre dice como, ah, no puedes. Tengo miedo del coronavirus y todo. No, o sea, no, su madre tiene el poder. O sea, ella tiene demasiado respeto de su madre, pero... En Colombia tenemos demasiado respeto de nuestras madres. Sí, yo entiendo eso, pero es también el hecho de que tú eres un adulto. O sea, tú no, tú tienes 27 años, o ella tiene 27 años, ¿no? Ah, ok. O sea, no hablamos de 10 a 6, ¿no? Si tú eres una persona libre, es tu derecho a ir a otro lugar. Si es importante conocer a mí, por ejemplo, ver qué va a pasar. En mi opinión, debería estar aquí, ¿no? O sea, incluso si su madre hizo difícil, pero... Como el interés. Sí, en mi opinión, no, no, ella no hizo que era necesario para llegar. Porque tú no puedes dejar personas como ir contra su voluntad. No, no es legal. No, 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 no. Si puedes ir, no hizo el esfuerzo. Sí, exactamente. Llamar a la policía si tú no necesitas. O sea, yo lo haría todo. Si yo quería hacer algo, yo lo haría todo. Ningún va como de Juan. Claro, probablemente ya no quería viajar sola, porque tú me dijiste que ella iba a viajar con su madre. Y si su madre no quería acompañarla, probablemente tendría que buscar otra compañía. Y no creo que muchas personas quieran en este momento. Ella estuvo en México ya, ¿no? Ah, sí. Viajé con su madre a un lugar como al sur o algo, no sé, era Mérida o otra ciudad, Valadolid, no sé. El plan fue salir de esta ciudad, tomar un vuelo y estar conmigo. Entonces, eso fue el plan al inicio. Ah, ella sí estuvo en México. Sí. Ah, ok, pensé que no había salido de Colombia. No, estuve ya, necesitaba ir solamente a donde yo estuve. ¿Y por qué tú no podías ir donde ella estaba? No sé, o sea, yo estaba en mi locación, había pagado por los hoteles y todas las cosas. Su trabajo era ir a mi lugar. O sea, yo había hecho todas las otras cosas, pagué unos cientos de dólares. Había hecho, tú eres un adulto, o sea, yo voy a asumir que tú puedes hacer cosas como un adulto y como seguir el plan. Entonces, eso pasó. Ok, ok, entiendo, entiendo. Bueno, probablemente algo pasó y ella por alguna razón no pudo ir, no necesariamente por falta de interés, porque ¿quién no quisiera viajar por muchos lugares en México? Supongo que ella sí quería, pero quizás algo pasó. No, pero a veces las mujeres no damos muchas explicaciones. Nosotras queremos que los hombres asuman nuestro pensamiento, pero en realidad para los hombres es muy difícil asumir nuestro pensamiento y nos toca hablar. Pero no muchas mujeres lo hacen. Sí, o sea, su madre pudo ver que ella quería salir y dijo no, no voy a dejar de salir, tú no vas a ir a un lugar. Eso es lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Sí, yo sé, ya. Pero eso no hice suficiente, en mi opinión. Eso es el problema. Entonces, no sé, no puedo olvidar eso. Porque yo había pagado mucho y no fue solamente un plan. O sea, yo como quito mi vida por ella para ver qué pasa, ¿no? Mis planes o como salir con otras personas. Yo hice mi parte, ella no. Entonces fue tiempo perdido, en mi opinión. Pues sí. Pues en resumen, entonces ella no te merece. Y ya, no te preocupes por eso. Olvídalo. Porque no ganas nada. Así como preocuparnos con las noticias del coronavirus. No hacemos nada. No haces nada con seguir pensando en eso. Déjalo ir. Sí, sí. Sí. Y bueno, vas a conocer a una chica muy interesante este fin de semana en Cancún. ¿Ella es de Cancún también? Eh, no creo. Eh, creo que me dijo que ha estado aquí por, no sé, ocho meses o algo. Entonces, es mexicana, pero no creo que es de aquí. Es de Cancún. Ok. Y cuando tú sales con una chica local, Pontus, en México, ¿hablas en español, en inglés o en spanglish? ¿Qué crees? No sé. Obviamente estoy usando mi español para practicar todo el tiempo. Ok, ok. Sí, porque la idea es aprovechar. No quiero usar inglés, nunca, nunca. Ah, ¿no? No. Ok, ok. Sí, 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 porque hay que aprovechar la oportunidad para practicar todo el español que puedas. Porque supongo que los guías turísticos y en los hoteles y en los restaurantes, las personas te hablan en inglés, ¿verdad? Sí, hay más personas que quieren usar inglés aquí, ¿no? Porque es mucho más turístico, pero trato, o como trato de hacerme mejor para ignorar cuando hablan en inglés. Entonces, no hablo inglés. No, para mí estoy, cuando una persona cambia o dice algo en inglés, frecuentemente estoy continuando con inglés, o sea, con español. O sea, no quiero hablar, entonces, y a veces funciona, a veces no, pero... Ah, ok. Sí, sí, es que yo supongo que nosotros los locales podemos asumir, por ejemplo, mi inglés no es muy bueno, pero si yo tengo la oportunidad de practicar con un extranjero, lo intento. Pero si el extranjero me responde en español, no voy a continuar en inglés porque no quiero pasar vergüenza. Y si él me responde en español es porque quiere practicar español, entonces para mí no es un problema. No, no, o sea, también para mí, o sea, debería ser feliz que personas vienen aquí y quieren, como realmente, aprender español o hablar español. Pero supongo que si, ¿cómo se dice? Si me pongo en los zapatos de ellos, o sea, ellos también quieren mostrar que pueden hablar inglés y supongo que lo hacen para ser amables, ¿no? O sea, puedo hablar inglés, no necesitas preocuparte con tu español, entonces, no es como negro o blanco, ¿no? Totalmente. Sí, no, 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 su intención es ser amables. Pero ya, si tú quieres, si el turista quiere hablar en español, pues hablamos en español porque es nuestro país y ese es el idioma de nuestro país. Sí, exacto, exacto. Ok, entonces, mucho español para este fin de semana. Ya, quizás, no sé, mucho, pero vamos a ver, vamos a ver. Ok, ¿y cómo te ha ido con las clases en italki, Pontus? Bien, o sea, tengo solamente una clase por la semana porque empecé con portugués la semana pasada, o sea, he tenido solamente una, pero voy a empezar, tengo una clase mañana creo con el profesor profesional, pero después voy a quitar con él porque necesito concentrarme en español otra vez. Entonces, probablemente voy a tener dos clases en portugués, una de español, solamente para no olvidar todo de español. Y mis estudios empiezan, empezará la semana pasada, próxima, también de español. Ah, ok. Sí, de español, con... ¿Presente? No, es en línea, ¿no? Entonces, es un curso de la Universidad de Suecia para ser profesor. Entonces, eso es como... Desafortunadamente no logré tomar un asiento en el otro programa. ¿Cómo se dice? Un lugar. Un lugar. En el programa en el que yo estudié, estudiaba en el semestre pasada. Entonces, necesitaba elegir otro que es tiempo completo. Eso es un poco triste, pero... O sea, la próxima semana estarás estudiando a tiempo completo. Ah, exacto. Entonces, pero es tres clases, creo, más o menos de la semana. Una, un curso, uno de los cursos, probablemente yo puedo... ¿Cómo se dice? A veces tenemos un término por eso cuando tú puedes... Cuando has estudiado algo diferente, tú puedes... ¿Cambiar? No, usar eso para no estudiar un curso que es similar o como es lo mismo. Ah, eso se llama homologar. Ajá. Entonces, voy a hacer eso con uno de los cursos de la literatura española antes, probablemente. Entonces, voy a tener un curso menos, al menos, probablemente. Entonces, voy a hacer más o menos tres clases en la semana, que no es demasiado. Una es de... Como profesión de escritura. Una es profesión de hablar, conversación, que vas a hacer muy fácil. Y una es de... ¿Cómo se llama? Una termina que tú usas para... Cuando tú enseñas. ¿Didáctica? Sí, didáctica. Ah, didáctica. Y yo vi como la clase de conversación es muy fácil. Las tareas son ridículas. O sea, hay cinco tareas. La primera es hacer una presentación sobre tu mismo y presentar o hablar sobre tres cosas que te gustan o que son importantes en tu vida. O sea, no necesito... O sea, voy a hacer eso en un momento. O sea, si yo tengo unas horas, está bien. Pero no voy a poner dos horas por esa tarea estúpida. Y el otro es como hacer un comentario de otra persona que hizo su vida. Pero esa es la segunda tarea. Entonces, me parece que el programa no es tan pesado. Eso es bueno. Y voy a tener mis créditos. Entonces, será una semana interesante porque hay muchas clases que para ti van a ser muy fáciles. Entonces, ver el lado positivo va a ser muy fácil. Sí, o sea, es perfecto porque puedo seguir practicando mi español, incluso si estoy en Brasil y no olvidar todo lo que he aprendido. Entonces, sí, voy a pensar en una manera positiva. Pero necesito irme. Ok, entonces, disfruta tu clase de la Universidad de España en la próxima semana. Y sobre todo, tu fin de semana porque va a ser muy divertido. Y nos vemos la próxima vez, Montes. ¡Chau! ¡Chau, chau!